Bueno, como es de público conocimiento, nosotros venimos luchando por tener elecciones legítimas y transparentes desde el año pasado y las elecciones deberían haberse dado el 27 de diciembre. Como había demasiadas irregularidades, como ser un padrón único de votación con 1.200 votantes nada más, la negativa de colocar una mesa en el Hospital San Bernardo y en otras localidades que tiene una gran población de colegiados, tuvimos que hacer la denuncia, la justicia falló a favor de la lista ESU Enfermería Salteña Unida y estuvieron en desobediencia judicial los meses de febrero, marzo, abril. Y entonces empezamos a ver movimiento acá, juntamente con el Ministerio de Salud Pública, el colegio salió a dictar cursos en el interior de la provincia con resolución ministerial y acá participaban autoridades del colegio en esos cursos, es más, sutilmente adornaban los salones de azul y blanco, daban copetines que no lo habían hecho en 12 años y ante estas irregularidades decidimos poner una denuncia penal. La denuncia tiene los cargos de asociación ilícita, usurpación de identidad, malversación de fondos y ejercicio ilegal de la autoridad, porque el mandato de esta comisión directiva caducó indefectiblemente, como lo dice el reglamento de nuestra ley, el 29 de marzo de 2023. A respuesta de esta denuncia que se presentó el 14 de julio, tuvimos el llamado a elecciones a través del boletín oficial del señor expresidente del colegio, el señor Hugo Salvatierra, el cual hace la convocatoria a través del boletín, además nombra un comité de disciplina, un tribunal de cuentas y una junta electoral y firma como presidente del colegio. Nos llama la atención porque él es un expresidente, porque el artículo de nuestra ley dice que su mandato caduca indefectiblemente sin derecho a prórroga. Entonces el viernes fuimos a pedir el reglamento actualizado para ver si había modificado, entre gallos y medianoche, como suele hacer las cosas, algunos de los artículos que le avalen, ¿no es cierto?, el llamado a elecciones. No lo quisieron dar. No hay nadie en el colegio. Como él publica en el boletín que la junta electoral iba a estar trabajando de 17 a 20 para darle respuesta a los colegiados, no había absolutamente nadie y tampoco nos quisieron dar el reglamento actualizado del colegio. Por lo cual nosotros estamos solicitando a través de notas escritas con pronto despacho al Ministerio de Salud Pública, al señor Ministro, el señor Federico Mangione y también al Gobierno, a la señora Frida Fonseca, porque ella es la Secretaria de Justicia de Derechos Humanos de la provincia. Entonces le estamos pidiendo la urgente intervención como Poder Ejecutivo Provincial del colegio para que llame a elecciones limpias, legítimas y transparentes. Esa es la lucha ahora. Bien. Ustedes van a continuar con esto y, lógicamente, tienen que esperar la respuesta a la denuncia que han presentado. Claro. La denuncia seguramente está tomando conocimiento hoy lunes 22, porque la justicia estaba en feria y se activa hoy todo el proceso judicial. Nos imaginamos que están tomando conocimiento los jueces de esta situación irregular y, sobre todo, de la desobediencia judicial, a la cual nunca hicieron respuesta. Y esto es gravísimo, porque desobedecer a la justicia nos pone en peligro a toda la sociedad. Porque si hay gente que va a cometer desobediencia judicial, lo puede hacer cualquier malhechor y nosotros, la sociedad entera, podemos estar desamparados. Entonces, hay que dar un castigo o una sentencia aleccionadora para que todos vean que nadie puede desobedecer a la justicia. Nosotros, con esa esperanza, volvemos a poner esta denuncia penal y esperamos también a las autoridades del gobierno, que así han mostrado mucha sensibilidad con autoconvocados. También les pedimos que muestren su sensibilidad con los enfermeros y puedan intervenir rápidamente el colegio para desestimar esta convocatoria ilegítima que hizo este señor, ex presidente del colegio, señor Hugo Salvatierra. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio cedido y un saludo a todas sus audiencias. Gracias. 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 Gracias.